La Dirección de Protección Civil y Bomberos de San Marcos informó que en lo que va de la temporada de incendios forestales, en el municipio se han registrado siete siniestros con un total de 20 hectáreas afectadas de vegetación. Exhortan a los campesinos que realizan la práctica de tlacolol o quemas agrícolas en estas fechas, a que lo hagan con responsabilidad y den aviso a las autoridades para evitar incidentes. En esta semana que tuvimos, fue la semana más intensa que hemos tenido de quemas, de reportes de incendios forestales, hasta llevamos registrados en esta última semana siete incendios, a las personas que realizan las quemas en sus terrenos, en su tlacolole, también hacerles la recomendación de las quemas controladas y calendarizadas, ahí debe de tener conocimiento su comisario. Asimismo, pidió a la ciudadanía hacer conciencia sobre el correcto manejo del fuego y evitar arrojar colillas de cigarros sobre la carretera. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.